Dinos que te pasa, no te estoy tomando la cara, solo la cabeza Bueno, que los guardias me agarraron, se me llevaron la moto y me golpearon, me golpearon fuerte Tú les decías que estabas trabajando Sí, yo les decía que trabajaba con los periodistas, con la prensa y ellos no les importó igual Me decían que, no, que prensa nada, que prensa nada, dale, dale y me daban golpe Me dieron a quemarropa aquí ¿Qué te dispararon? Perdigones, estos son perdigones ¿Y tu moto? Y mi moto se la llevaron La llevaron, no saben dónde estaba, pero estaban buscando y nada Sí, y está grabado también